Hola chicas, les quiero hacer un tutorial de maquillaje con productos económicos un maquillaje fácil y rápido para el día a día primero vamos a empezar aplicando este producto Nivea, es con ácido hialurónico, lo pueden encontrar en cualquier supermercado vamos a aplicar un poquito aquí, acá solo es para hidratar nuestro rostro y tener una mejor textura en nuestro maquillaje lo vamos a difuminar bien siempre, siempre todos los productos en crema se aplican hacia afuera para que nuestra piel lo absorba mucho mejor siempre en la zona de nuestras ojeras para que no nos vaya a quedar feo cuando apliquemos el corrector una vez aplicada nuestra cremita vamos a esperar que se absorba muy bien y luego vamos a aplicar el corrector yo lo pongo en esas zonas para difuminar para arreglar un poquito mis ojeras porque se me miran bien marcadas entonces vamos a usar un corrector amarillo y otro de mi tono son estos dos yo estoy usando la marca Italia para mí la marca Italia es una de las mejores para comenzar estoy usando el número 2 en marca Italia de corrector me pongo un poquito acá un poquito acá un poquito acá un poquito acá mi difuminación siempre la hago con mis deditos es mucho más fácil para mí pero ustedes lo pueden hacer con su blender o con una brochita como a ustedes mejor les parezca vamos a aplicar difuminar muy bien en esta zona podemos ver acá ya se nota un poquito menos la ojera como es un maquillaje natural entonces mi maquillaje va a ser súper fácil con productos básicos que ustedes la mayoría tienen en su casa así que vamos a ahora yo mis cejas siempre las hago de último porque siempre hago un desastre así que vamos a empezar por la base y estoy usando la marca Italia como les digo la marca Italia para mí es la mejor acá vamos a ver una foto marca Italia estoy usando el tono 5B beige así que les voy a mostrar tiene una cobertura excelente para pieles grasas y libre de aceites es lo mejor yo adoro esta base su aplicador es súper práctico y solo ponemos un poquito por acá un poquito acá un poquito acá como les digo como voy a hacer un maquillaje súper natural entonces va a ser bien poquito lo que yo voy a poner en mi rostro de base lo más natural que pueda porque es un maquillaje que lo hacemos rápido para irnos para nuestro trabajo o para nuestro colegio así que va a ser un maquillaje súper fácil lo voy a difuminar siempre con mis manos con mis deditos para mí es mucho más fácil más práctico vemos acá un acabado súper lindo y natural vamos a difuminarla muy muy bien en todo nuestro rostro para que no se nos vaya a ver la carita toda de diferentes colores y texturas me encanta me encanta a mí me encantan los maquillajes súper naturales que siempre se me vea mi piel que no no esté muy saturada de maquillaje así que ahora vamos a poner el corrector que es el beige siempre en la marca Italia y en esta ocasión lo pondré siempre acá 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 y pondré un poquito acá para poder perfilar mi nariz y que se me vea un poquito más bonita y acá lo difumino siempre con mis deditos una vez ya difuminado bien vamos a la aplicación de mi polvo mi polvo siempre es es de la línea Italia Deluxe para mí como les digo es lo mejor siempre marca Italia vamos a aplicar el polvo y acá podemos observar siempre vamos a hacerlo a toquecitos para que nuestro polvo quede mucho más firme en nuestro rostro yo adoro toda la línea Italia para mí es uno de los mejores y lo mejor de todo que son productos súper económicos que los podemos encontrar en cualquier parte son económicos y duradero y así va quedando acá me miro súper chéle súper destrozada pero ya cuando terminamos van a ver que se va a ver precioso ahora con mi pincel para cejas voy a quitar el exceso de maquillaje y polvo y peinarlas para poder maquillarlas como quiero un maquillaje súper fácil y práctico entonces lo voy a hacer con una sombra siempre utilizando la marca Italia acá ya una vez peinada vamos a ocupar una cera para nuestras cejitas que es de glicerina transparente para que nos dé una mejor forma de nuestra cejita y voy a utilizar este gel para mis cejas es así transparente con mi pincel vamos a agarrar un poquito y ahora vamos a peinarlas hacia abajo para despeinarlas y que nos agarre mejor el producto ahora hacia arriba y vamos dándole forma a nuestra cejita solo con este gel ya se ve ahí diferente a esta ahora vamos a hacerlo con la siguiente y así va quedando ahorita solo tengo el gel ahora voy a rellenar las partes que tengo acá donde casi no tengo pelitos la vamos a rellenar con mi sombra para que ya se vea más bonita y pues el maquillaje ya vaya agarrando forma lo voy a hacer con esta sombrita es una sombra italia mate tiene colores neutros y en esta ocasión voy a ocupar el negro ahorita vamos a rellenar las zonas que no tengo mucho pelito para que nuestras cejas se miren súper lindas y ya me gusta que quede así que se vea súper natural no tan rellenada para que no se vaya a ver tan elaborada así que aquí vemos bien diferente una con la otra ahora vamos a hacer la siguiente y así quedó nuestras cejitas ya terminadas las dos y ya se ven naturales y súper bonitas ahora voy a hacerme mis pestañas voy a encresparlas un poquito y voy a usar el pestañol prosa les voy a mostrar voy a utilizar este encrespador o como le dicen enchinador de pestañas vamos a proceder a enchinarla un poquito para que nos agarre mejor forma nuestras pestañitas y vemos como van quedando ahora vamos a utilizar esta máscara de pestaña prosa es profesional de silicón así es y es muy práctico esto nos va a dar un boom en nuestros ojos como podemos observar la diferencia de pestañol y sin pestañol y nuestra mirada cambia demasiado cuando ponemos ya nuestra máscara de pestañas amo amo y así está quedando ahora vamos a poner en la parte de abajo un poquito y así vamos quedando ya un poquito mejor ahora voy a poner mi rubor con esta brochita a mí me gusta usar esa brochita pero esa es para poner la base pero yo la ocupo para poner el rubor como tú te sientas mejor usar tus brochas pues úsalo para lo que tú te sientas mejor así que vamos a usar mi brocha para la base y yo la estoy ocupando para mi rubor y vamos a hacer así las chapitas acá y que nos veamos bien rosaditas a mí me vamos a poner aquí aquí en esa área así en la nariz como para verme un poquito más sonrojada y vamos poniendo poquito poquito a toquecitos para que quede mejor y vamos quedando puedes poner un poquito más o puedes poner un poquito menos como tú te sientas mejor usando el rubor y vamos poniéndolo ya nos vemos diferentes y así está quedando ahora el siguiente paso es el iluminador vamos a ponerlos un poquito porque vamos a brillar ahora vamos a la aplicación del iluminador estoy utilizando este de la línea Italia yo lo aplico con esa brocha que es para aplicar la sombra es en forma de bombita yo adoro esa brochita para poner mi iluminador como les digo podemos utilizar nuestras brochitas como nosotros nos sintamos mejor en el producto que necesitamos para utilizarla y yo aplico así con toquecitos con toquecitos y bien sutil y me perdón y me pongo en las mejillas acá acá bien ya se nota se nota aquí el brillo que necesitamos y me pongo acá acá y acá como sombra para iluminar un poquito nuestro párpado párpado y aplicamos bien se me da súper lindo y un poquito acá y pues así se va viendo algo súper natural y fácil para el día a día y por último voy a estar utilizando este labial color café es un poquito mate semi gloss es súper lindo queda súper lindo y nada reseca para nada mis labios ponemos un poquito acá y y así quedamos algo súper fácil y natural recuerden que toda nuestra piel tiene texturas formas así que ninguna piel es totalmente lisa como la vemos en las fotos de instagram no tenemos textura pueden ver acá textura tenemos mucha textura así que los maquillajes siempre van a quedar con textura es normal así que nunca se sientan mal por eso si tienen acné si tienen manchitas recuerden que siempre seremos hermosas las no 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 no